Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo feliz y encantada, como siempre, pero si es que no puedo estar de otra manera, porque hoy vamos a preparar una coca de verduras, tomate y aceitunas que os va a conquistar. Vamos a acompañarla con queso curado de oveja y también le vamos a poner mermelada de pimientos y unos toques especiales, que no os podéis perder todo eso. Regalo con estos productos de tierra de sabor de Castilla y León, que podéis encontrar el enlace en la descripción. Así que tomad buena nota de los ingredientes, porque empezamos en Al Punto de Tierra de Sabor. Lo primero de todo es comenzar haciendo la masa de la coca, que por supuesto os va a servir por si queréis poner otro tipo de ingredientes encima y la masa está espectacular. Además es súper fácil y solo necesitamos cuatro ingredientes para hacer una masa riquísima. Vamos a disolver la levadura, eso sí, fresca de panadería. Sí que sabéis cuál es, es esta que se desmiga, que se encuentra en la sección de refrigerado de los supermercados y que tiene fecha de caducidad. El agua no tiene que estar caliente, sino a temperatura ambiente o algo tibia, pero no caliente que mata los bichitos de la levadura. El montaje es súper sencillo. En un bol ponemos la harina, harina de trigo, zamorana y tamizada. Le ponemos sal, hacemos un hueco en el centro y vamos a incorporar la levadura disuelta en el agua. Ahora simplemente con una rasqueta, con una cuchara, con lo que tengáis, vamos a mezclar. Una vez que estén los ingredientes bien incorporados, pero ya veis que todavía es una masa completamente desestructurada, no os preocupéis, vamos a terminar de arreglarlo en la superficie de trabajo. Volcamos todo y vamos a hacer una masa, tal cual. Vamos a bolear ligeramente y cuando la tengamos tan bonita como esta, la vamos a dejar fermentar. Primera fermentación. Al final es una masa tipo pan, entonces tiene dos fermentaciones, una inicial en bloque y una final cuando la pieza ya está formada. Simplemente ponemos un poco de harina en el fondo de un bol y vamos a colocar nuestra masa encima, cubrimos con un film y dejamos fermentar hasta que duplique su volumen. Ya tenemos la masa súper fermentada, había duplicado su volumen en casi nada de tiempo. Y ahora lo que tenéis que hacer es estirarla sobre una superficie ligeramente enharinada. Ponemos harina sin excedernos y vamos estirando con el rodillo y vosotros escogéis el grosor que queréis darle. Por encima no pongo harina, solo por debajo. Y también es importante que la vayáis girando para que no se nos quede pegada a la mesa en ningún momento porque si no al intentar levantarla se desgarraría. Y eso luego para la coca final no nos interesa nada de nada. Una vez que la tengáis estirada al grosor deseado, la vamos a cortar. En este caso la voy a cortar en rectángulos alargados para que sea un entrante individual y muy chic. Con los trozos de coca ya cortados, intentad que queden bien rectos, los colocáis para que después de salir del horno no se hayan ni movido. Pero primero tienen que volver a fermentar hasta que dupliquen su volumen porque van a volver a crecer. Segunda fermentación o fermentación empieza. Una vez que hayan fermentado, los vamos a pinchar con un tenedor y los vamos a hornear a 190 grados, calor arriba y abajo hasta que estén ligeramente dorados. No os paséis de cocción porque si no quedarán excesivamente secos. Y también si queréis que no se muevan y queden bien planitos, podemos utilizar el truco de poner otro papel vegetal encima y una bandeja. Así nos aseguramos de que van a quedar super planos. Y ahora nos vamos a ocupar de ese relleno. Y es que vamos a cocinar las verduras pero diferentes. Lo vamos a hacer a fuego medio fuerte para que las verduras estén hechas por fuera pero aún que tengan el puntito duro por dentro. Que se resistan. Lo primero es colocar un buen fondo de aceite de oliva virgen extra de tierra de sabor en el fondo de una sartén antiadherente. Y tenemos ya nuestras verduras cortadas en mierpua. Todas las verduras del mismo tamaño para que se hagan a la vez. Tenemos cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajo. La cebolla la tenemos pelada y el pimiento verde y rojo previamente lavado por supuesto y despepitado. Lo vamos a poner todo al mismo tiempo. Veréis qué espectáculo de color y de sabor. Vamos a ponerle sal. Además ya sabéis que cuando ponemos sal en las verduras pochan de una manera más rápida porque sueltan el agua de vegetación. Y un poquito de pimienta negra. Y ahora el truco se trata de tenerlo al fuego el tiempo justo para que se hagan en su punto. Ya tengo las verduras casi casi listas y este es el momento de añadir el tomate. Cortado en dados del mismo tamaño pero tiene piel. Está bien lavado y no hace falta ni despepitarlo ni pelarlo. Todo adentro. Seguimos un par de minutos hasta que el agua de vegetación del tomate se haya evaporado completamente. Veréis que después está prácticamente compotado y perfecto para poner en nuestra coca. Cuando esté lo suficientemente seco como para ponerlo en las cocas sin que sobre líquido, apagamos y reservamos hasta que tengamos las cocas listas. He sacado las cocas del horno y están ya frías. No se tarda nada. Les voy a dar la vuelta para que esta especie de forma de barca me permita poner una buena capa de relleno. Pero antes le vamos a poner una capa de mermelada de pimientos del Market de Tierra de Sabor que le va a dar un sabor único. Y es que no os esperéis que esta coca sea blandita. Es dura, es crujiente, tipo cracker. Después de la mermelada de pimiento le vamos a poner una capa generosa de relleno de nuestra mezcla de tomate y verduras. No llenéis demasiado las cocas para que no desborde al ponerle la sobrasada y las aceitunas porque aún nos queda. Y es que vamos a ir cogiendo porciones de sobrasada y las colocamos aleatoriamente encima de nuestra coca. No hace falta que sea de una manera regular, simplemente para que le dé ligeros toques porque ahora nos vamos a volver a ir al horno y se va a fundir y todo el sabor se va a mezclar. Ahora le toca el turno a las aceitunas negras a la mitad o en rodajas. Las ponéis que den color, sabor y donde vosotros queráis pero que quede bonito. Ahora lo metemos al horno 3 minutitos a la misma temperatura simplemente para que esta sobrasada se funda y que la coca nos la comamos caliente a la espera de poner unas lascas de queso curado. Cogemos unas lascas hechas con un pelador de queso curado de oveja de tierra de sabor y fijaos qué toque más maravilloso le va a dar. Pues no tengo nada más que deciros que por favor ya estáis tardando en hacerla porque de verdad es que cuando la probéis vais a tener una explosión de sabor entre las verduras, las aceitunas, la sobrasada, la mermelada de pimientos, el queso y todo productos de calidad de tierra de sabor. Solo me queda agradeceros vuestra confianza y pedíos que la probéis ya porque os va a encantar. Y es que yo me voy a quedar dando buena cuenta de ella hasta la próxima receta en Al Punto de Tierra de Sabor. Nos vemos, chao.